¿Qué tal amigos? Aquí estamos en una nueva entrevista de PXM. Estoy con Antonio Vázquez, él es un periodista. Yo lo conocí en Página 7. Después, yo recuerdo que en esos años que trabajábamos en Página 7, nos conocimos en una mañana porque las redacciones a esa hora eran vacías, entonces solo él y yo estábamos. Y él se llevaba frutos secos, nueces, almendras, y siempre invitaba al que estaba cerca. Y él podría decir que es un precursor del streaming, aunque él dice podcast. El streaming, digamos, en Bolivia, no sé si habría antes de él, porque él ha fundado, ha creado el canal UlupiCast, sobre todo en YouTube. Y ahora hay uno que he conocido de Nemo, de Dr. Jet, que se llama 540. Y no sé si hay más. ¿A ti cómo se te ha ocurrido fundar ese canal, lanzarte al streaming? Que tú le dices podcast, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí a tu querida teleaudiencia, a los espectadores, a los internautas, ¿no? Que justamente están siguiendo acá un episodio más de PQCM. Y Gonzalo, ¿no? De que me hayas invitado, Gonzalo, y haberme dado esta introducción. Y bueno, pues, como te decía, ¿no? Detrás de cámaras, yo estoy un poco chapado a la antigua, ¿no? Porque justamente hace más de dos años cuando yo quería lanzar este proyecto, que antes quería lanzar un programa de televisión, luego radio, luego dije que sea podcast, así. En resumen, ¿no? Todo eso. Y vi podcast de otros países, Argentina, Chile, México, Brasil, y ahí entonces todos manejaban esta cuestión del podcast, que como tú bien claramente me dices, de que el podcast es solamente audio, ¿no? Y la verdad es audio, ¿no? Pero no sé si era por la moda del momento que decían podcast y salía transmitido ahí con el video más, ¿no? Con el video, la charla extendida. Claro, era en Spotify, ¿no? Exacto, así, todo así transmitido. Entonces, por eso dije, bueno, está en tendencia esto del podcast audiovisual, entonces lo haremos igual acá. Y justo por eso que me animé a hacerlo. Pero aquí te cuento que ya habían, así como buen periodista de investigación de la escuela antigua, agarrar y empecé a buscar, así que otros podcasts habían acá en La Paz, en otros departamentos. En Santa Cruz habían, habían dos, dos o tres habían en Santa Cruz. No se acuerdan muy bien los nombres. En Cochabamba incluso Opinión tenía su podcast. Opinión tenía un podcast en aquella época. Creo que ahora ya no han cortado porque no han tenido éxito. Después aquí en La Paz habían unos tres, cuatro podios. Aquí habían varios, cuatro o cinco podcasts habían acá. Pero ya cuando ya los estaba chequeando, viendo, digamos, si ya tenían episodios cercanos, veía que habían estado unos tres, seis meses, un poco más o menos, y ya habían cortado. Y uno que otro continuaba, ¿no? Con esta iniciativa. Y la verdad, o sea, en este momento tú me das ese dato de que Dr. Nemo, ¿no? Jett. Dr. Jett. Dr. Jett ya ha sacado, ¿no? Justamente que él ha estado también en el podcast, ya ha sacado también su podcast, ¿no? Sí. Bueno, yo diría más canal de streaming, ¿no? Streaming ahora que se dice, ¿no? Porque incluso el streaming ya incluye los comentarios en vivo de los usuarios, ¿no? De los que están viendo. Y en tiempo real te comentan. ¿En audio? No, en la pantalla, digamos. Ah. Entonces los que van conduciendo van leyendo los comentarios en tiempo. ¿Cómo hacías tú también en este programa? Sí, pues hace lo mismo. O sea, leíamos las preguntas, los insultos, todo. Sí. El podcast tal vez era como radio y hablaban y no había interacción. Ahora sí, digamos. No, la interacción en Ulupica siempre ha habido desde un inicio, ¿no? Aunque no teníamos muchos internautas que nos veían, pero al principio los pocos que entraban y hacían preguntas todos, leíamos igual, desde el inicio de los programas. Saludos, preguntas, maldiciones, felicitaciones y demás, ¿no? Nunca faltan haters que lo sigan a uno. Y es más, como dice esa frase, ¿no? Si es que estás en redes sociales y no tienes haters, o sea, no estás teniendo éxito. Tienes que tener haters para empezar a tener éxito, ¿no? Exacto. Bien, me alegra que Dr. Nemo esté justamente con su podcast. Dr. J. Nemo. Dr. J. Nemo, ¿no? 540, ¿no? Sí. Creo que hoy ha publicado su quinto u octavo episodio, creo, en YouTube. Después no conozco más a Pablo Osorio, el comediante de Oruro que vive en Santa Cruz. Ha sacado, creo, su primero con María Galindo. Con María Galindo hace poco, ¿no? Sí. Pero a parecer no es tan consecuente porque eso era hace dos semanas o tres semanas. Creo que no ha publicado más, ¿no? Sí. Solo ese. Después estaba el de Marco Antelo, ¿no? De Santa Cruz. Marco Antelo. Vi la entrevista que le hizo Albertina. Luisa Naya también creo que tiene. También, sí, también. Ah, incluso Ortiz. Sí. Tiene también. Ortiz, ya, él ya está a tiempo, sí. Él ya está a tiempo. Que era de Podemos, ¿no? Él era de Podemos, si no me equivoco, sí. O Demócratas. Después Valverde, Valverde debe ser también de los más antiguos. Ah, sí, Valverde. Yo creo que los periodistas son ellos y los precursores, Valverde, Maliapando, hasta... El Chino Gómez no tiene, creo, ¿no? No. 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 Los que sí tienen son Virginio Lema también. Virginio Lema, el Búnker. Agustín Zambrana, sí, los del Búnker, ¿no? O sea, hay varios. Que estaban con Amilcar Badal también, creo. Yo no soy un precursor, o sea, pecaría así de ser bandidoso y decir, sí, soy un precursor. No, han habido ya varios, varios que han hecho los programas. Y justamente en algunos de esos programas me he fijado cómo era el contenido, cómo era que hablaban, cómo era que hacían las preguntas, tiempo y demás. Y viendo los programas, podcast de otros países, entonces yo con eso traté de adecuarlo a algo más, ¿no? Acá que podría gustar a la gente. ¿Y cómo hiciste para lanzar? Sigo chapado al antiguo. Lo voy a seguir diciendo podcast más que streaming. Voy a quedar chapado al antiguo. Claro. ¿Y qué dificultades has tenido que superar las técnicas, por ejemplo, del internet? ¿Cómo has hecho? El internet, bueno, Entel. Voy a tener que mandarnos acá el programa, ¿no? Un cheque así por la publicidad, ¿no? De Entel. Son los que tienen uno de los mejores internets, ¿no? Internets y demás. Te cuento eso cuando estaba en la zona Nachimani. Ahora que estoy ya por Max Paredes, más allá por la zona cementerio donde vivo. Ahí estoy haciendo el podcast. Ahí estoy ahora contigo. Y la verdad, mira, contigo igual que nos mandan acá un cheque. La verdad, contigo también me está yendo bien. Ah, bien. No he tenido problemas hasta ahora. ¿Y qué ancho de banda usas? ¿Cuál es el mínimo? Son 80, son 80 megas de subida y 25 a 30, no. 80 megas de bajada y 25 a 30 de subida. En ese plan estoy. ¿Y es suficiente para hacer un en vivo? Es suficiente. Yo tenía miedo, pensaba que no iba a ser porque cuando estaba allá en Nachimani, el dentel era 100 de bajada y 50 de subida. Entonces, nunca he tenido problemas con eso. Excepto los primeros episodios, pero luego ya me lo aseguraron los dentel. Pero acá estoy así con ese, el de 80 de subida y 20, 25 de... Perdón. 80 de bajada, 20, 25 de subida y está yendo bien. Ah, bien. Problemas técnicos. No, yo creo que todos los problemas técnicos que cualquier otro tipo de medio de comunicación digital podría tener o podcast o streaming, se dice ahora, ¿no? Podría tener, pero que se va subsanando conforme van pasando los programas. ¿Y tus primeras entrevistas, qué tal estabas? ¿Estabas nervioso, tranquilo, practicabas? ¿Qué hacías? La verdad, veía bastante, bastante otros podcasts de otros países, los que me gustaban y trataba, digamos, de emular, digamos, el tipo de preguntas, el tipo de conducción, el tipo de espontaneidad, carisma. Pucha, aquí, como todos sabemos, acá en el país es difícil tener carisma. Solamente preguntenle a Doria Merida, ¿no? Que para él es muy difícil ser un político carismático, ¿no? Entonces, son cosas que con el tiempo se puede ir adquiriendo poco a poco. Entonces, es lo que he tratado de hacer ahí en el programa. Ah, los primeros episodios, sí, estuve nervioso, pero sobre todo, tengo que confesar que me ponía mucho más nervioso cuando había algún primer invitado, que Ponte era un diputado, como Miguel Roca que vino al programa, o también Mariela Valdivieso también que vino, o la diputada, o algún economista, como, no se acuerdan de este nombre, un ministro de hidrocarburos de Carlos Mesa. ¿Cegada, cegada? No, en este momento no recuerdo bien el nombre, pero cuando vinieron así figuras realmente de mucho peso, ahí sí me ponían nervioso, muy, muy nervioso. Estos son pesos pesados, o sea, saben, conocen muy bien del tema, entonces voy a tener que estar súper pilas, voy a tener que estudiar mucho más con ellos. Después con los demás, sinceramente, como ya el ámbito periodístico, uno ya entrevista a diputados, senadores, ministros, autoridades, entonces ya estabas, oye, no era tanto, no era tanto. ¿Y cuál ha sido la entrevista más difícil que te ha, o sea, te ha costado llevar adelante, digamos? La entrevista, han sido unas dos o tres, es la segunda o tercera vez que me preguntan esto, no sé si dar los nombres para que hacerlos quedar mal. Bueno, ya voy a decir. ¿Y por qué, pero no querían hablar? No, 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 lo voy a decir, porque yo soy, es el tipo de personas que dice, cuando escucho a otras personas, periodistas, o cuando están en entrevistas, y me dicen, no, no voy a decir, ¿por qué? Porque no quiero tener problemas con ex, con tal persona, tal vez no viene al programa. Al final de cuentas, si no le vas a decir, no te vas a volver a encontrar, ¿cómo esa persona puede saber si esa crítica que le estás haciendo o no es correcta o no? Y además la gente puede entrar a ver y decir, ah, sí, parece que sí, ha sido una entrevista difícil o no. Uno era con José, un activista de los derechos LGBT, José, José, José Eduardo, no sé cuál es su apellido. Era un activista, pero de los derechos LGBT, con él, que fue muy difícil porque él estaba apurado para irse, entonces las respuestas eran muy cortantes, muy sí, no, muy sí, no, entonces no daba pie a que podamos hacer una entrevista como yo estoy acostumbrado a hacer. Podcast, ¿no? Una charla fluida y demás. Luego otro fue con el hermano de Marcos Loaiza. Marcos Loaiza, sí, que, no, su hijo de Marcos Loaiza, que sacó una película el año pasado. ¿Utana? El antaño pasado, sí, creo que fue esa. Y, o sea, su hermano, el director, estaba promocionando la película en Europa. Y como estaba con su otro hermano acá, él fue quien vino al Podcast. Igual fue complicado hacer con él la entrevista porque igual así daba, pese a que le hacía preguntas abiertas, él se empeñaba, digamos, en responder corto, decir sí, no, así. Y ahora que sigue así. Y hay un par más, ¿no? Un par más así, pero hubieron algunos, así que la verdad fue como sacarle una conversación, fue como sacarle una muela, digamos, como quien diría. Y alguna que ha generado más reacción, así. Por ejemplo, has entrevistado a Lidia Patti, ¿no? Lidia Patti, sí, la entrevistó a Lidia Patti. He tratado de ver el lado humano primero de ella, conocer a aquella, porque generalmente recibe críticas, ¿no? Entonces, sí, le hice una entrevista a ella, quise saber cómo fue su infancia, o sea, cómo fue que se volvió esa persona un instrumento del movimiento socialismo para el cual, con el cual hicieron, dieron llevarnos adelante esto de los casos golpes de Estado, ¿no? Claro, ella ha hecho lo que le dicen que no pudo hacer Añez, ¿no? Sí. O sea, ella les ha plantado denuncias y los han detenido a partir de esas denuncias. En base a ella. Que le pedían eso que haga Añez cuando querían que prohíban el MAS, que los procesen, pero ella no hizo nada, ¿no? No, no, no. O sea, a mí me parecía que Lidia Patti sí tenía coraje, digamos, para hacer eso. ¿Por qué meterte en líos así judiciales? Ah, es plegado, es plegado también. Pero después, o sea, se ha visto que ha sido famoso. Tampoco así, digamos, no vamos a restarle el mérito de que sí ha tenido su coraje. Si le agarrar y decir, sí, yo me meto a esto, sí, puede ser. Pero también, seguramente haya habido detrás que, de hecho, ¿sabes que si vas a hacer esto te vamos a poner un cargo, te vamos a dar, no sé, algo que es particularmente, que todos saben cómo actúa el MAS, ¿no? Que da dinero por debajo, que te voy a dar una pega y demás, que luego a Lidia Patti le dieron una pega, ¿no? Como embajadora en Perú, en Argentina. O consulado, creo. Consulado, en Perú o Argentina, ¿no? O sea, le quitaron uno más y volvió. Pero ahora igual está en Argentina, con el mismo cargo, creo, consulado. ¿Ves? ¿Ves? Entonces es eso, ¿no? Es eso. Después también entrevistaste a Amparo Carvajal, ¿no? De Derechos Humanos. Ah, sí, a Amparo Carvajal. La entrevistamos junto con Beatriz Laime, ¿no? La periodista. Sí. El Premio Nacional de Periodismo de Página 7. La entrevistamos juntamente con él. Sí, también fue un programa, un programa, sí. Después de otros personajes que recuerdo, a Mil Carvajal igual fue, ¿no? A Mil Carvajal, sí. A ver, un programa, pero polémico, polémico, que realmente casó muchos de vuelo, fue el de, primero, el primero fue de Cuya Reina. Ah, claro, ya estaba ahí. Porque ya había sacado el libro de Los Hijos de Goni. Pero me invitaste, ¿no? Sí, estábamos contigo, mira. Estaba mirando esto, estoy en memoria, y te invité, ¿no? Va a estar Cuya Reina. Y fue de los más vistos, ¿no? ¿Por un buen tiempo? Por un buen tiempo. O tal vez sigue, pero no sé. Pues, no, es uno de los más vistos, ese programa con Cuya Reina. Y justamente yo le dije, Cuya, ¿qué tal tu libro? Los Hijos de Goni, ven, charlaremos con esto, un podcast. Claro que sí, voy a venir. Y esto fue antes de que ella vaya a Santa Cruz, y ella diga, ¿no? De que acá los coles van a tomar el mando de Santa Cruz. Ah, sí, sí, sí. Palabras más, palabras menos, ¿no? Eso dijo, ¿no? Sí, eso dijo. Que hay mucho cuya, Santa Cruz está invadida por cuyas, así, entonces van a tomar, ¿no? Entonces, con esa polémica que ella generó, y luego aquí vino el programa, o sea, fue uno de los programas más vistos, ¿no? Claro, y le comentaba, ¿no? Que era, o sea, que veía que solo existía en Aymar, que tenía una visión indigenista, ¿no? Sí, exacto, exacto. En los comentarios, recuerdo. Sí, ese programa, me acuerdo que yo veía, digamos, y estaba como el más visto por un tiempo, así que invitaste a Osorio, creo, y él ya... Osorio fue, Osorio fue el siguiente. Que hizo un video sobre los impuestos. Sobre la carta de Cazón, que le quería hacer juicio. Claro, tal vez eso, todo eso contribuye, ¿no? Como has dicho, el hate, las polémicas ayudan, ¿no? Al algoritmo, como dicen. Lo activan y sugieren, ¿no? A la gente. Exacto, el de Osorio fue, justamente. Y hasta ahora sigue siendo los programas más vistos, ¿no? Porque como bien apuntas, ese momento fue coyuntural, lo de la carta, lo del juicio. Estaba aquí de Visita de La Paz, y yo ya la había sondeado anteriormente, ya. Tres meses, cuatro meses antes ya la había sondeado, ¿no? Hola, ¿qué tal, Pablo? Sí, acá de Lupicas, periodista de La Paz. Ah, claro, hermano, cuando esté por allá, listo, voy a tu programa. Justo como le hacía seguimiento a sus publicaciones, iba a llegar a La Paz, ¿cómo es, hermano? Pau, sí, ya, Pau, sí, vengo, así, pero no tengo mucho tiempo, así, ya, meta, no importa una hora, ya, meta una hora, así. Y ese día justo estaba hecho bolsa, estaba súper enfermo. ¿Quién es? Yo estaba hecho bolsa. ¿Restriado o qué pasó? ¿Era en la pandemia, no? Creo que era en la pandemia. Pero no estabas con COVID. No era por la pandemia, era un desresfrío. Me había hecho resfriar la espalda, había dormido mal. Pero en plena pandemia, ¿no estabas sospechando de COVID? No, 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 no fue eso, porque me hice así la prueba, todo eso, no, no, no fue. Pero tenía, ya estaba el programa hecho, entonces tuve que doparme, así, tomé dos expresos, tomé, creo que un whisky más, le metí ahí. Ah, estaban, le invitaste también, ¿no? Le invité, sí, otras cosas para reaccionar, así. Pero el programa salió bien, el programa salió bueno. Sí, después recuerdo otra entrevista que has hecho a un argentino, León Viajero, que el que filmó a la gente corriendo, pero luego nos hemos enterado que había fallecido, que lo habían encontrado muerto. Y eso no es muy, eso no es, no estamos hablando de hasta el año pasado, hace dos meses estamos hablando de eso, ¿no? Y sí, pues, ¿cómo has sentido, digamos, después de que fue a tu programa y te enteres que había fallecido? No, justamente cuando estaba trabajando en las redes sociales, ahí están, están chequeando, trabajando ahí donde estoy ahora, justo en eso, veo ahí en un tuit ahí, León, así, se ha encontrado muerto en su casa. Y yo, puta, no jodas, dije, pero estaba en el programa, entro a ver, a veces ves una noticia y, como todo periodista, dices, puta, tal vez este es un fake, buscaré otros, así, empezó a googlear, y habían tres, cuatro, cinco notas, puta, así pasó, así. Y por lo que se dice, ¿no?, de que había sido encontrado con, había sido acusado de tener material, este, pedófilo, ¿no? Material pedófilo y él tenía que defenderse en la justicia por eso, pero según las notas que leí, ¿no?, de que él se había deprimido bastante porque él negaba todos estos cargos y en toda su depresión, que estaba así jodido, se había empezado a despedir de sus familiares cercanos y un día sí apareció muerto, con las manos atadas, todo. Y, bueno, no he seguido muy de cerca la situación, pero la investigación, pero por lo que se dice, fue suicidio, ¿no?, porque él estaba muy deprimido por esas acusaciones. Claro, así en el mundo de los medios, conoces a un montón de gente, ¿no?, y nunca sabes que tienen, o sea, ¿no?, nunca llegas a conocer a las personas. Ah, no, difícilmente, pues, difícilmente, sí, difícilmente vas a llegar a conocer 100% a una persona. Puedes conocer solamente esa fachada que te muestra en sus redes sociales o la que él te envía o la que ves en las noticias, pero nunca llegas a conocer a alguien al 100%. Bueno, tampoco vamos a ver, no sé si va a salir en las redes, en la investigación que le están haciendo, si es en realidad el culpable o no de esos cargos, porque la investigación continúa, ¿no? Claro. Y en estos meses o años de experiencia ya hay mitos también que la gente cree sobre las redes sociales, ¿no? ¿Es verdad que se gana por números de producciones como muchos creen? Bueno, eso es un mito, la verdad, es un mito, y la gente cree que si ya tienes mil seguidores, dos mil, tres mil, puta, este cuate ya debe ganar diez, veinte, treinta, cincuenta dólares al mes, si tienes plata, invita a la faza, pon trago, pon comida, así. Y no, mira, tú mejor que yo sabes, porque también estás en este mundo de podcast streaming, y sabes que por lo menos aquí en Bolivia, para tener así un ingreso, no sé, por lo menos de unos treinta, cuarenta, cincuenta dólares al mes, tendrías que tener unos cien mil seguidores. Exacto. Vistos, ¿no? Cien mil vistas. No, cien mil seguidores, y que de esos cien mil seguidores, por lo menos, no sé, el treinta por ciento, siga, siga tus publicaciones, de likes, reproduzca tus videos. Ahí tal vez, porque con dos mil, tres mil, diez mil, o incluso cincuenta mil, o sea, es poco, no te da así. Claro, yo cuando he monetizado, digamos, y ha acumulado, ha sido con el Dakar. ¿Con el Dakar? Sí, la segunda o tercera vez que llegó a La Paz, y yo filmé lo que llegaban las avanzadas, digamos. No la carrera, sino lo que cruzaban la ciudad. Entonces, una tarde fui a las cuatro, filmé. ¿Al vivo? No, grababa en la cámara y luego lo subía en la noche. Ah, ya. Y además renderizaba, así, para poner el logo y todo. Entonces, lo subí a las diez de la noche, once, después de grabar a las tres. Sí. Y al día siguiente, cuando despierto, tenía noventa mil vistas, cien, o sea. Buenísimo. Pero eso es interesante, porque en esa época solo tenía dos mil suscriptores, así nomás. Y llegó a ciento veinte mil vistas. O sea, esa gente que veía no se suscribía, digamos. Solamente estaba ahí de pasada, tal vez por la tendencia del Dali, ¿no? Exacto, esa es la tendencia que justamente lo que está en ese momento pegando mucho. Entonces, es lo que más la gente ve. Dakar, quiero ver más Dakar, quiero ver a este cuate que tiene un buen contenido. Ya, neta, sí. Es eso. Claro. Y hay cosas raras, ¿no? Por ejemplo, yo en el canal tenemos veintitrés mil suscriptores. Wow. Entonces, uno pensaría que si subes un canal o un video, van a ver por lo menos el diez por ciento, ¿no? Pero no, no. A veces no. Hay videos que no llegan ni a cien vistas, doscientas. No, es... Esto depende de las tendencias, algoritmos. El algoritmo y la coyuntura, ¿no? La coyuntura actual, política, cultural, económica, lo que sea. Yo creo que son esas tendencias las cuales uno tiene que seguir y ver, ¿no? En qué es aquel tema en el cual vamos a abordar, ¿no? O PXM, Olu Picas, Agarra, si este tema creo que lo voy a dar. Sí. Y para generar... Espero que este tema igual genere, ¿no? Ojalá. Hay que generar polémica. Claro, para ganar, además, para que sea algo rentable, no es suficiente por las redes, ¿no? O sea, yo sé que solo el YouTube paga y Twitch, creo. Y el TikTok a partir de los leads y los regalos. ¿Ya pagas el TikTok? Creo que sí. Pero tienes que tener diez mil seguidores mínimo. Yo tengo más de veinte mil. Entonces ya podrías monetizar en TikTok, pero en los en vivos. Me tienes que indicar cómo eres. Yo creo que voy a empezar a hacer en vivos entonces en TikTok. Sí, pero, o sea, acá en el país, o sea, para vivir del streaming, a no ser que tengas, no sé, voy a lanzar una cifra, un medio millón de seguidores, yo creo que te puede dar para vivir decentemente. Medio millón de seguidores, ¿no? Y que ellos estén, como tú dices, ¿no? Por lo menos el diez, veinte, treinta por ciento viendo tus videos. Yo creo que eso ya te podría generar, no sé, lanzo una cifra, doscientos, trescientos dólares al mes. Incluso más, ¿no? O un poco más, ¿no? Pero también convengamos de que los países sudamericanos son los cuales YouTube paga menos. Hay diferencia de Europa y Estados Unidos, que creo que es cinco o ocho veces más, ¿no? Sí, depende del país. Depende de acá. Depende de todo, de varias cosas, de los videos. Por ejemplo, yo subía también videos de las barras del Bolívar, del Stronger en el estadio. Y llegaban a buenas vistas, a diez mil, ocho mil, así. Pero en monetización, muy poco. En cambio, tengo otro video que es de cómo se fabrican los ladrillos en la zona de Llojeta. Y ese, creo que está por los setenta mil, pero ese es el que creo que más gana. Entonces, creo que lo que... Depende del nicho, creo que es, ¿no? O sea, economía, salud y entretenimiento, creo que son los que más pagan. Tal vez a ese video le ponen propagandas de construcción, de camiones, de maquinaria. Por eso debe ser que sube, porque de los de fútbol casi no. Hay varios básicos. Sí, he visto, hay un streaming de Argentina que es el más grande, supuestamente, que es Olga TV. Ya. Y les han entrevistado y ellas dicen que son tres socios. Ellos dicen que solo de redes, no sé, no es sustentable. Solo de YouTube. Ustedes deben ser monstruosos, grandes. Sí, creo que tienen trescientos mil o cuatrocientos mil. Una trescientos mil. Pero ellos mismos dicen que no es suficiente. Ves, trescientos mil, viejo. Mire, aquí vos estás diciendo que medio millón ya podría dar, pero en Argentina no da, viejo. Claro. Pero ellas dicen al final que es lo mismo de siempre, digamos, de los medios, que los auspicios son lo que generan. Eso es lo que hay que buscar. Y en su programa, sí, pues tienen hierba, refrescos, café, así. Es que con los seguidores que ya tienes, los propios, los propios, las empresas así pequeñas, grandes, medianas, dicen, ah, no, Squatch, ya tienes cien mil, doscientos mil, trescientos mil, medio millón, un millón, puta, no. Yo pongo aquí mi publi y yo sé que van a ver buena gente. Claro. Pero de los que sí ganan, creo, son los seguidores de Millay, que hay varios canales de YouTube que son seguidores de Millay. Y ellos, hay uno que es el principal, tal vez, que se llama Breakpoint, que tiene seiscientos mil suscriptores. Bien. Y él sí ya, creo que él ha dicho que ya vive solo de eso. Incluso se ha trasladado a la ciudad, a Buenos Aires. Ya. Y estaba en Brasil este fin de semana, o sea, ha leído súper bien. Mira. Pero es el fenómeno del nicho, ¿no? O sea, él sube un video y en diez minutos ya está en cinco mil vistas. En un día ya llega a cien mil, así. Cien mil. Y como suben varios videos, entonces acumulan, ¿no? Es el trend. Es el aprovecho de la coyuntura, ¿no? También que Millay ahorita la está rompiendo. Claro. La está rompiendo en el exterior. Es tendencia, ¿no? Fuera y dentro de su país, ¿no? Sí, antes había todo lo que subías de Millay se viralizaba. ¿No ves? Y ahora, viendo que con las redes sociales, digamos, el Instagram, dicen que ya no es necesario ser fotógrafo. Con el Twitter puedes dar tu opinión. Con YouTube puedes tener tus videos. ¿Recomendarías estudiar a alguien comunicación y periodismo? He visto a un filósofo que se llama Martín Gurri de Estados Unidos. ¿Qué dice? Que ha publicado un libro que se llama La rebelión del público. Ya. Bueno, él dice que ahora ya no se maneja la categoría de pueblo con las elecciones, sino público. Ya. Entonces, su título se llama La rebelión del público. Entonces, así explica él cómo ha ganado Millay, Trump. Así es una rebelión del público. Pero él ha dicho que él no recomendaría a su hijo o a su hija estudiar comunicación o periodismo. ¿Por? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Por qué? ¿Por qué no se gana dinero o por qué? Es que eso es lo que... No, pues tal vez por lo que la gente va a las redes. No sé si has visto, pero has notado que la gente ya no ve tele ni... El radio creo que sí escucha. Están periódicos en papel, no sé si comprarán. Sí. Más se van a X, a Facebook, o cómo lo ves tú, o no estás de acuerdo con él. No, te pregunto si estás de acuerdo o no estás, o si recomendarías a alguien estudiar comunicación o no. A ver, lo primero, a ver, este, si siguen o no la población, ya no los medios tradicionales, como radio, TV y prensa, y si ven más medios digitales, e incluso, este, como se llama TikTok, Facebook, sobre todo TikTok, ¿no? TikTok, Facebook y YouTube para informarse. Yo creo que hasta cierta medida sí, sí, sobre todo TikTok que en este momento, o sea, se ha vuelto como... ¿O se recomendarías a estudiar? No, 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 o sea, digo, estoy abordando en este momento el tema de que la población, ¿qué sigue más? ¿Sigue más medios tradicionales o medios ahora digitales, como los nombrados, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, ¿no? Yo creo que TikTok y otros, o sea, tienen esa inmediatez de que tú en este momento ponte así, se acaba un avión aquí. No hay ningún medio, nosotros estamos los dos, ponemos el celular al vivo y ya empezamos a... En tu canal, ponte, en PXM, vos podés empezar a transmitir, yo, ponte, en uno pica, se agarra, se va a transmitir. Y viejo, mira, o sea, podemos tener diez mil, cien mil vistas ese mal, porque no hay nadie. Hasta que llegue el medio va a pasar quince o veinte minutos, pero nosotros ya tenemos la primicia, ¿ves? Entonces, eso es algo que sí... Además, con el medio lo van a presentar a la hora de las noticias, a las ocho de la noche... Sí, son pocos los que agarran y dicen, este, tendríamos que hacer una noticia de última hora, ¿no? Pero hay algo que la gente realmente está acostumbrada, es a esto de la... De informarse en ese horario tan tradicional que es el mediodía o a las ocho de la noche, ¿no? ¿Qué están las noticias? Bueno, ahora yo creo que a siete de la noche, ya no es ocho, ¿no? ¿Qué están las noticias? Prendes el canal, buscas el medio de tu preferencia y empiezas así a ver, ¿no? Sí, no quiero ver... O sea, ¿crees que sí todavía? Hay mucha gente que hay, si no, si es que no hubiera esto, esto de que la gente todavía prefiere los medios tradicionales por sobre los digitales, los medios digitales, o sea, estarían, yo creo... Digo, perdón, los medios tradicionales, sobre todo de televisión, no tendrían pauta publicitaria y estarían así muriéndose. Ah, exacto. Tienen publi, ¿no? Tienen fuerte publi, o sea, mira, Zed1, ATV... Claro, son los que más cobran. Unitel, Bolivisión, o sea, siguen teniendo esa fuerza. Entonces, todavía no... Yo creo que, sobre todo, se van a adecuar, ¿no? Se van a adecuar, la gente se adecua, ¿no? En un momento sí escoge TikTok y demás para informarse, en otro momento, prefiero ver 12 a mediodía o en la noche, ver su noticiero, ¿no? O será el país, tal vez, que es diferente. Porque he escuchado una entrevista de... Es un argentino, Mario Pergolini, que era el que hacía CQC hace como 20 años en Argentina. Ah, CQC. De las épocas de Video Match, ¿no? Sí, sí, sí. Y él ha dicho que un promedio de la gente que ve tele es 56 años, creo, para arriba. O sea, los menores a esa edad ya no ven tele, pero tal vez en Argentina. Pero, por ejemplo, en Bolivia, creo que la gente más ve Facebook, ¿no? No tanto YouTube. Es más Facebook que era aquí la gente. Depende del país, ¿no? Sí, es más Facebook que era aquí el país. ¿Para qué decir? Eso en el primer punto. Ahora, en el segundo punto que tú decías, ¿recomiendas o no estudiar periodismo a las nuevas generaciones? Yo creo que sí. Pero le pondría mis reparos a eso. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Entonces, tú te das cuenta con el pasar de los años de que estas personas no tenían la vocación, la vocación, la vocación de decir, ¿sabes qué? Con cámara, ¿no? ¿Qué no ser presentador? ¿Qué no ser presentador? ¿Qué no estar ahí? Para ser presentador, la verdad, me necesitas ser periodista. O sea, vas y, no sé, tienes una buena cara, una buena pinta, postulas, no sé, ¿a qué medio vas? Y empiezas poco a poco, así. Si no me equivoco, me dirán ahí los internatos, hasta tal vez tu voz, creo que Claudia Arce no es periodista, pero ha empezado así, Claudia Arce, que ahora es... Cantante, actriz. Cantante, incluso va a estar, ¿no? En un canal y haciendo un nuevo programa de Yo me llamo, pero antes, ella, yo me acuerdo cuando empezó en Art TV, porque, no sé, sinceramente, yo no consumo mucha televisión, a veces, y sobre todo noticieros, y creo que ahí va en eso de la tendencia de que las generaciones mayores prefieren ver televisión, pero sí, era la vez que veía noticias, y justo los primeros programas de ella, yo le veía, así, como era, así. Y era bien chistoso, pues, ella, ¿cómo estaba ahí, digamos? Finalmente, los presentadores están ahí, ¿no? Así que están ahí. Sí, estamos acá, esto, que lo otro, y seguimos todos. Y me acuerdo que la posa de ella era bien chistosa, así, como si fuera a generar grebios, así, para... Y no, si era acá, por favor, hay alguien que le diga que se reite la postura, así, pero ella, creo que estaba dos, tres programas, así estaba, no sé si era por nerviosismo o qué, pero estaba así. Pero, o sea, ¿ves? Entonces, como te decía, yo imagino, creo que ella no era, no, 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 no ha estudiado así para hacer periodismo, desconozco la verdad, pero para ser presentador no necesitas, digamos, eso. Y es algo de lo cual justamente pecan muchos de los que entran al periodismo, porque quieren aparecer en sedes, quieren ser famosos, quieren ser, no sé, un John Arandia, quieren ser un, no sé, no, John Arandia, es la pesta del periodismo, John Arandia, es un vendido. Otros así, famosos periodistas, no buenos que estén ahí. Entonces, si no tienes vocación para hacer periodismo, no estudies periodismo, no tienes que entrar al periodismo. Y si tienes vocación para hacer periodismo, perfecto, entras y yo estoy seguro que vas a terminar la carrera. Y si a esa vocación le sumas pasión, viejo, o sea, puta, yo creo que esto es algo que tienen bastantes periodistas como al Chino Gómez, Amalia Pando y tantos otros más. Valverde también, ¿no? Valverde también. Porque él tampoco ha estudiado, digamos. No creo que haya estudiado periodismo. Él es este... Creo que es abogado. No estoy seguro, pero creo que no. Puta, viejo, hay que... Creo que ha estudiado derecho. Mucho chiqueado, sí. Bueno, habría que verificar, pero... Hay que estar tantos años ahí que... Creo que es de derecho, abogado. Carlos Mesa es periodista, pero Carlos Mesa no es periodista, ¿no? A veces también Carlos Mesa, ¿no? No es periodista Carlos Mesa, o sea, él es presentador, ha empezado a proclar, es un capísimo de la historia y otras cosas más que tranquilamente se metió de presentador e hizo un trabajo genial ahí en la época que él condució. Claro. Y ellos con otros fundaron P.A.T. y demás. Mario Espinoza. Mario Espinoza también. O sea, hay varios... Él tampoco, por ejemplo, no es titulado Mario Espinoza. Claro, él mismo ha dicho que... O sea, él ha estudiado, pero no se ha titulado. No, no, creo que no ha estudiado. ¿Es ingresado? No, nada. O sea, creo que se iba a la casa Murillo. Él ha dicho alguna vez en alguna entrevista que ha hecho, le han dicho, tú sabes, como periodista, claro que no, no soy periodista. No soy periodista, soy epílpico. Sí. Y no, pues yo igual tampoco estudio periodismo, yo estudio ingeniería. Ya. Y yo llegué a, como te digo, como hemos hablado en Página 7. En una gran sorpresa. Porque escribía cosas de historia, estudiaba historia. Sí. Entonces busqué, en realidad busqué en Página 7 para hacer una pasantía en seguridad industrial. Ya. Porque hice un curso, un diplomado de seguridad industrial. Y fui y busqué, cuando estaban en la 20 de octubre. Ya. Entonces solicité la pasantía y me dijeron, no, no hacemos ese tipo de pasantía. Pero yo tenía unos periódicos que yo publiqué. Ya. Y les mostré, o sea, le mostré a Cándido Tancara, que ha fallecido, ¿no? Sí, lamentablemente, que en paz descanse. Sí, que en paz descanse. Era buena persona. Y a él lo conocí. Fue la primera persona que conocí en Página 7. Y él se interesó en mis periódicos y me dijo, no, pero si escribes, mándanos reportajes o crónicas, artículos y eso, sí, te podemos aceptar. Entonces sí entré. O sea, yo tampoco he estudiado. Ah, mira. Viejo, pero sí es muy buenos trabajos. Bueno, gracias. Pero también yo creo que la academia también te ayudó justamente a dar ese giro. Sí. Como Carlos Mesa, como Carlos Valverde, como otros que, ponte, son empíricos del área. Pero, no sé, estudiaron otra profesión académica distinta que les dio, digamos, esa facilidad de poder ingresar fácilmente al periodismo. Claro, porque yo estudiaba historia y tenían un convenio con La Razón. Ya. Y la prensa, creo, en esos años. Ahí publicabas tú su... Y he publicado las primeras notas, sí. Genial. En La Prensa, después en La Razón y después en Página 7. Y de ahí ya estuve buenos años. Y al principio, ¿fue duro para ti o no hacer periodismo? No, bueno, periodismo, periodismo, sí. Porque yo entré para los temas suaves que son de historia, lo que dicen lento, digamos, lo interesante. Ya. De la revista dominical. Exacto. Que entrevistábamos a artistas, a escritores, o temas así, por ejemplo, de la cumbia chicha, me acuerdo que hice, y fui a buscar a los de discos Condor, que era legendaria, ¿no? Una discográfica y ese tipo de temas. Pero cuando ya entré a lo coyuntural, ahí sí era duro, porque eran en los turnos, ¿no? ¿Te acuerdas de los turnos? Ah, la coyuntura es jodida, sí. Y no, pues yo no estaba habitado, incluso cuando yo empezaba los artículos eran bien, o sea, no daba las tres preguntas que se hacen, la... Ah, las cinco preguntas, las 5W. Exacto, en el primer párrafo, ¿no? Sí. No sé qué se llama, pero me recomendó Marco Zelaya, que era un buen... Editor. Igual, buen director. Sí, editor, era el jefe de turno, y él me explicó bien cómo es eso, entonces ya le agarré. Pero sí, eso me costaba, pero los turnos me gustaban, era divertido, pero veía a todos los demás que protestaban de los turnos, ¿no? No querían hacer turnos, yo lo he pasado bien, pero luego ya me contagiaron ellos también y ya me gustaban los turnos. Ay, qué nervado el turno, así, ¿no? Sí, era sábado y domingo y hasta tarde, ¿no? Lo más tarde que he llegado ha sido a las 3 de la mañana, creo en el caso. Tú también seguro. ¿Quién se ha muerto ese día? No, era día de elecciones. Ah, eso era duro. En general, cuando alguien se muere, un famoso, no sé, Michael Jackson, Fidel, o elecciones, puta, o sea, ya, olvídate, ¿no? O con el censo igual, presentaron los resultados del censo del 2012, y salieron a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y todos pues a quedarse hasta hacer informes, y nos fuimos tarde, 2 de la mañana, 3, tú igual seguramente te quedaste así, ¿o no? Sí, también varias veces, pero ya, como te digo, estaba más acostumbrado, ¿no? En el periodismo, hacer la cobertura, la coyuntura, hacer los turnos, me gustaba, no me gustaba, a veces cuando tenía alguna fiesta protestaba, pero ya, es parte del deber, ¿no? Sí, es divertido estar ahí, ¿no? Es como de las películas, no sé, varias películas de superhéroes, son periodistas, ¿no? En su vida. Superman, sí. Claro, Superman, creo que El Hombre Araña, igual. Spiderman, fotógrafo, ¿no? Sí, pues es interesante, tal cual, ¿no? Hay mucha tensión, es divertido. Pero eso sí, volviendo al tema, yo les recomendaría a las personas que quieren estudiar periodismo, busquen si tienen la vocación, lo primero, vocación, no entren por ser presentadores nada más, o no sé, hacer la cara de algún medio, vocación, tienes vocación, te gusta leer, te gusta ver las noticias, te gusta escribir también bastante, entonces, ahí por lo menos ya has avanzado una buena parte de la vocación, y por sobre eso, que tengas pasión en eso más, entonces, yo creo que a Senaquín vas a hacer un trabajo, el cual, al final, no va a ser un trabajo, sino va a ser algo que te guste. Claro, siempre va a haber la oportunidad para destacar, con vocación y pasión, ¿no? Porque es esto, entran, como te digo, entran mil, primer año, y quinto año llegan 50, 70, 80, exagerando así a titularse, entonces, yo creo que debería haber, no sé, algún tipo de examen al inicio, ¿no? De vocación, y no solamente este examen de, ¿cómo le dicen? De, 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 ay, los preuniversitarios, los prefas, ¿no? Nada más, sino uno de vocación para saber si es realmente eso. Para lo cual me interesa entrar, y no solamente para comunicación, sino para el resto de carreras también. Claro, y también he escuchado hablar de, sobre los medios tradicionales y los nuevos medios, que, no sé si estás de acuerdo, o sea, Agustín Laje es el que ha dicho, este argentino que ha escrito Generación Idiota, después La Batalla Cultural, es uno de los Agustín Laje, sí, lo he conocido justo con una compañera de trabajo, con la cual tenía una discusión en redes sociales, Ale Pau, y ella se me decía, tú eres un, tú eres un, tú eres un, redes sociales, no, me acusabas, tú eres un seguidor de Agustín Laje, Agustín Laje, y yo, ¿quién puta es Agustín Laje? decía yo, ¿no? Tú piensas como él, es como él, yo tengo mi forma de pensar, no me jodas, así, bueno, tuvimos una discusión ahí, al final ya, por su lado, por mi lado, así. Es que Agustín Laje es de los referentes de... Tú eres de extrema derecha, creo, ¿no? Bueno, eso, es que tienes que considerar que extrema derecha es una categoría de la izquierda, digamos, o sea, ellos dicen extrema derecha, los de extrema derecha no se verían como extrema derecha. ¿Cómo se ven los de extrema derecha? Bueno, él, por ejemplo, Agustín Laje, se ve como un conservador. Ah, conservador. Sí, y él es el que ha creado las palabras nueva derecha, que ahora dicen 9000E, Bolsonaro, todos ellos son de la nueva derecha, y bueno, se caracteriza, digamos, por ser patriotas o nacionalistas, por los valores, digamos, religiosos de Dios, el catolicismo, digamos, ¿no? ¿Y qué dijo usted cuatro? Y el libre mercado. Ah, no, él dijo cuando llegó a Santa Cruz en una entrevista con El Deber. Ah, eso sí me interesa, que llegó para dar palestras. O talleres, no sé qué rayos. Sí, dio una charla, sí. No sé, había un titular ahí, ah, este feliz será. Había dos reuniones, una con los cristianos justo, y otra abierta, digamos, al público, a todos. Sí. Pero él ha dicho que los medios tradicionales como que se han desenganchado del público, y él maneja, ¿no? Las que, por ejemplo, esto de la ideología de género. Sí. Y él dice, eso es lo que creen los periodistas, y la gente no cree eso, o sea, no sé si ves en los comentarios, no sé si percibes eso, si estás de acuerdo o no, pero, y él dice, por eso es que están dejando los medios tradicionales, y se están yendo a las redes, y por eso es que hay youtubers que tienen 500 mil seguidores, 200 mil, un millón. Sí. Porque lo que escuchan en los medios tradicionales no les satisface. No les satisface. Entonces, ¿ves que hay ese rompimiento o no necesariamente? La otra vez estuve en, para responder esa pregunta, me voy a remontar a un programa que hice hace un mes, un poco más, con Melania Tosrico, estuve en el programa. Ella es una abogada, ¿no? Es una abogada, es abogada, sí, abogada y comunicadora, comunicadora es ella, y justamente, no, no es abogada, es comunicadora, solo comunicadora es ella. Entonces, hicimos el programa con ella, y ahí justamente tocamos el tema de las agendas, las agendas de los progresistas, ¿no? Y ahí, justamente, nos, estaba también con otro colega, de Página 7, Carlos Quisbert, y al final concluimos ahí, de que son, hay grandes, no sé, transnacionales, empresas o intereses, los cuales agazan y contratan, ponte, a medios tradicionales, sobre todo, también incluso medios digitales, también, ¿por qué no? Y hacen hacer trabajos como, ponte, de lo LGBT, pro-aborto, feminista, dan becas, dan, este, pagan, por así decir, un dinero extra, porque hagas eso, ese trabajo, a un periodista, para que pueda sacar eso. Entonces, hay personas que financian eso, ese tipo de trabajos, para que puedan salir, televisión, radio, prensa y demás. Obviamente, que hay algunos trabajos de estos, que son los propios periodistas, que buscan hacer y mostrar al público, pero buena parte de estos, son pagados, justamente, esto, de la agenda progresista, empresas que quieren que esto se vislumbre, se vislumbre más, yo creo que va en ese sentido, ¿no? Y la gente, como tú bien dices, o sea, conservadora, digámoslo así, la gente conservadora, que no le gusta ese tipo de agenda, entonces, besos, no, qué huevada, esto está con, recientemente pasó, la marcha del orgullo gay, en junio pasado, ¿no? Entonces, tú ves en redes sociales, y ya se polariza, ¿no? Se polariza esta cuestión, de muchos que están, sobre todo muchos que están en contra, y no tantos a favor, ¿no? Entonces, está ahí, la gente, entonces, va a ver, va a ir a buscar qué es lo que, qué es lo que, qué es aquello a lo cual le gusta, desencantarse y dejar de seguir algo, como decíamos al inicio del programa, yo creo que no, porque, al final de cuentas, vas a llegar a tu casa, a mediodía, vas a almorzar, o con tu familia, y dices, a ver, pon las noticias, veremos, ¿qué hay, qué ha pasado? Se están sacando la mierda entre asistas y masistas, en la Plaza Baroda, a ver, veremos cómo se han sacado, puta, le anda un piedrazo al alcalde, eso le pasa por metiche, ¿para qué se está sacándose la mierda? ¿Y para qué entra ahí? Entonces, ves, en la noche, veremos las repeticiones, vale, las resumen, meta, veremos las repeticiones, y otra vez, entonces, ves, entonces, quieras o no, yo creo que la gente no se va a desencantar, podría perder algo de público, eso sí, para lo digital, o también, como diría, otras personas, que también escuché, dirían que comparten los públicos, pero no creo que la gente se desencante y deje totalmente los metos. Sí, pues este premio, incluso recién han entregado el premio de periodismo con enfoque de género, ¿a eso te refieres a...? La agenda, la agenda progresista. Sí, o sea, creo que... Pero han entregado, o sea, los premios de periodismo, ya había una categoría con enfoque de género. Sí, o sea, y como te digo, ay, tú debes conocer bien, pagan las ONGs y otras, pagan un buen dinero, ¿para qué? Para que salgan publicados, o hasta dan premios, ¿no? Entonces, tú vas, entonces, no solo tú, hay varios colegas que gastan, hacen un trabajo y quieren entrar primero, segundo, tercer lugar del premio, ¿ves? Entonces, esos trabajos salen publicados, sale de prensa televisiva. Claro, Agustín, también tal vez se va al extremo, porque él ha dicho que cómo explicas que haya empresarios socialistas, o sea, de izquierda. Por ejemplo, Samuel Doria Medina es vicepresidente de la Internacional Socialista, ¿no? Sí. Y él, bueno, no creo que Samuel, pero el Agustín Laje dice que hay empresas grandes que producen fármacos para transición de sexo, entonces a ellos les conviene, digamos, difundir eso. Bueno, también son extremos, Sí, son extremos y es, como te digo, abordar cosas que ya... Y ahora la gente cree todo, ¿no? O sea, hay terraplanistas, los antivacunas... Teorías conspiracionistas. Claro. Pero no es la gente así, pongámonos la gente así, pequeñas fracciones. Se forman burbujas, ¿no? Y que claro, y como están en redes sociales y empiezan a hacer, ponte mucha bulla ahí en redes sociales y ya uno dice, a ver, ¿qué están hablando? Si es terraplanistas, ¿qué es eso? Pero es que eso te dijo justo el E.B. Gutiérrez que te ha entrevistado, que lo has entrevistado. el anterior. Un activista, ¿no? Sí. Y él dijo, o sea, las redes te muestran lo que tú ves, ¿no? Ah, Entonces si buscas terraplanismo, ya cada vez que entres te va a mostrar ese video y tú te lo vas a creer. Es el algoritmo. Sí, y crees que todos piensan así, tal vez. Eso, yo creo que eso pasa porque al menos en Bolivia que estamos divididos entre opositores y masistas, los masistas creen que todos son masistas y los opositores creen que todos son opositores, pero yo creo que se debe a la influencia de las redes. La influencia de una mala formación que has tenido, no sé, Claro, tienes que tener criterio. Si no has tenido buena formación, no has hecho criterio, no sabes analizar las noticias y demás, te vas a dejar meter el dedo. Claro. No sé, terraplanismo y otras tantas teorías conspirativas más que hay y al final, o sea, sin un criterio formado de opinión vas a caer de cualquiera de ellas. Claro, tienes que tener crítica, una opinión y un espíritu crítico que ya no, ¿no? Justo eso ha hablado el Mario Espinoza en su programa en Fides al día siguiente de lo que pasó, un autogolpe o golpe. Sí. Ha llamado a una psicóloga y le ha preguntado por qué la gente ha reaccionado así que han ido al supermercado, al mercado, y han hecho colas. Es que tienen que tener criterio formado, o sea, si uno es crítico, entonces no estaría yo corriendo así, entonces hemos visto que la gente no tiene. No tiene, más en nuestra sociedad. Claro. Es una crítica en nuestra sociedad. Yo igual, o sea, no, pues ha dicho, ¿qué va a haber golpe? O sea, no creo que sea tan grave. Y entrando a este tema del golpe, lo que estamos entrando ahorita, a ver, ¿fue golpe o no fue golpe? Y la verdad que en ese momento yo estaba acabando de hacer mi turno en los medios, en la mañana, listo, dejo la posta al siguiente que entra el turno, así como que en día acabó, voy a comer, voy a hacer un cacho, así. Estaba descansando, estaba con mi mamá charlando ahí, yo cacho, y de repente, es, ¿no? El, ¿cómo se diría? El tic, el tic de los periodistas, mirar cada 10 minutos o 15 minutos, ¿no? ¿Qué está pasando así? Claro, yo creo que toda la gente está así. Es un tic, ¿no? Todos, creo que incluso hay otros que no sueltan, ¿no? Claro. O cada 5 minutos así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sus redes, ¿no? Sí. Necesitamos ahí un buen psicólogo que nos dé una solución a eso, ¿no? Pero ya sí, cada 10, 15 minutos, entré y ahí, o sea, empecé a ver que el presidente primero, ¿no? Ya. Denunciamos, que hay malditos. O sea, tú ya viste cuando estaba avanzado. O sea, no, o sea, era a las 2 y cuarto, era cuando estaba empezando, vi. Porque yo lo primero que vi fue cuando a las 3 y cuarto, ¿sí? ¿3 de la tarde y cuarto? Sí. Yo a las 2 de la tarde y cuarto me he fijado. Porque lo primero que he visto ha sido entre militares corriendo y entrando a la Plaza Murilla. Yo así viendo los correr, así como haciendo show, ¿qué están haciendo? ¿Qué estarán haciendo? Y eso que miento, la primera señal que he visto era de una colega de Beatriz Laime que ha puesto en sus sedes a eso de las 2 de la tarde, 2 y 5, el estatus había ahí documentado. Ha puesto, esto me recuerda el año 90, el año 2003, el año 2003, 2004, que hubo así, no sé, cada de los militares y policías. febrero negro, ¿no? 2003, sí. Sí, febrero negro, me recuerda a esa época, dijo ella, yo dije, puta, qué jodido, pero ahí veías tú no sabías todavía nada. Casos, o sea, ya ha puesto en su Facebook. Ya. Yo, no, pues uno ve y dice, ah, debe ser un ejercicio militar, debe ser que están pasando. ¿Qué estaba pasando? A nadie se le ocurre que está empezando un supuesto golpe de Estado, ¿no? Yo creo que decir golpe de Estado está mal. Creo que es algo que el gobierno quiere meter en la idea de toda la gente. Toma militar fallida de Plaza Murilla, o de vuelta militar fallida. Golpe de Estado al carajo, ¿no? Eso no es un golpe de Estado. Vamos a explicar más rato. Bueno, por lo menos de mi punto de vista te voy a explicar por qué y tal vez tú pides lo mismo que yo o no. Entonces empezó ahí, ¿no? Eso de las 2, 2 y 5 por ahí vi, no le dio importancia. Seguía comiendo, descansando, todo, y luego otra vez 5, 10 minutos después volví a ver, ya era 2 y 10, 2 y cuarto, y el presidente dio la primera alerta en su tuit. Y ya salió ahí, ¿no? Denunciamos movimientos regulars de militares y 2 y 20 ya empecé a buscar llamadas y otras cosas militares, movimientos. Ah, no, ya está. Y 2 y media ya estaba así todo un avispero ya en las redes sociales. ¿Y cuál veías? ¿En X? ¿Tik Tok? ¿En Facebook? Tenemos en donde estoy trabajando, ahí tenemos un grupo de periodistas, pero también sigo otros medios, El Deber, ¿cómo se dice? Los Tiempos, Airball, ANF, entonces ahí te vas fijando, ¿no? Eso. Entonces, ya era, ya ha empezado así, golpe de Estado militar, se queda allá, o sea, yo me puse la camiseta, Dije, ¿sabes qué? Estaba con mi cuate, y yo digo, Rodrigo, te voy a dar una mano, le he hecho, porque estaban empezando a subir videos, fotos. ¿A tú ya te estabas por ir? O sea, no, yo ya estaba, yo trabajo remotamente en casa, entonces yo dije, ¿sabes qué? Te voy a apoyar, nos pondremos de acuerdo, tú subes esto, yo subo el otro, así nos subimos, ya perfecto, ya dos manos empezamos a trabajar, empecé a apoyar a él, así. Y, o sea, al principio, yo, me asusté un cacho, yo creo que como la mayoría de las personas, me asusté, dije, golpe militar, no me jodas, ¿cómo es posible? Esto, en la tarde, así, empezabas a subir notas, leías uno, veías otro video, chequeabas aquí esto, los militares, ya empezaban a gasificar, empezaban a secar la mierda, ahí, o sea, ya parecía cierta tonalidad, creo que era las tres, tres y media, ya que tenía ese aire de golpe militar, ¿no? Entonces, salió el Zúñiga, ¿no? Salió, ¿no? A dar su conferencia de prensa y todos ahí, los medios de comunicación, sí, estamos cansados de la derecha, que no queremos más, de todos los políticos, estamos cansados, vamos a liberar a todos los procesos políticos, y vamos a tomar el mando de las naciones, palabras más, palabras menos, ¿no? Daba a conocer esto, entonces, ah, no, este cojo, está yendo en serio, así, parecía, hasta ese momento parecía que sí iba a ser, así, pero ya habían ciertas sospechas, como que no habían otros regimientos que le estaban apoyando, solamente estaba él, y dónde está la Fuerza Aérea, dónde está Engabi, dónde está Biacha, dónde están otras fuerzas, ¿no? Incluso, dónde está el Estado Mayor, así, el Estado Mayor y el Colegio Militar, así, incluso Colorado, también están ahí, ¿no? Creo que estaban apoyados por Colorado, si no me equivoco, ahí, solamente por ellos, pero el momento en donde cayó la ficha, para mí, por lo menos, para muchos, yo sé, en donde dije, ah, esto es una gran mamada, fue cuando el niño ministro del Castillo entró a Plaza Murillo, ¿no? Entró a Plaza Murillo, y, no, fuera del golpe, entró, ¿no? así, bien macho, donde un soldado, así a gritarle, ¿no? Ah, empezando la calle, ¿no? ¿Quién está al mando? A ver, o sea, señor ministro, a ver, niño ministro, pues, es por eso que lo tildan de niño ministro, ¿cómo vas y le preguntas a un soldado quién está al mando? O sea, obviamente es policía, perdón, él es ministro de gobierno, y conoce cuáles son los rangos, tú ves, no le vas a preguntar, pues, a un soldado razo, a un dragoneante, a un cabo, o sea, ¿qué onda? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Le vas a gritar encima, está siguiendo órdenes, o sea, qué huevada, o sea, vas ahí, eso también me hervió la sangre, porque yo hice mi servicio militar, de un año, o sea, si yo hubiera estado ahí, me hubieran hecho, esto es, ¿cómo se dice? un golpe militar, el fusil, le metía la quejada así, ese golpe militar, pendejo, si le daba al ministro del castillo, ¿no? Si hubiera sido golpe militar, como dicen, pero el soldado estaba asustado ahí, creo que ni le respondió, ¿no? Entonces, se fue al otro lado así, se fue a buscar así, a un superior, que es el que debería haber hecho, llegó uno de Zúñiga, y ahí empezó, ¿no? el azote, salí, salí Zúñiga, salí, ahí dice, esto es una gran mamada, no, esto es una mamada, dije, no, no puede ser que vea, porque viejo, si es un golpe de estado, o sea, Zúñiga sale, a ver, este cojudo, claro, los detienen, ¿qué he hecho el bueno? No, ni siquiera los detienes, o sea, vas, vos, peme, un toletazo ahí adentro, así, vas, pan, así, un toletazo, ¿qué más ahí? Adentro este huevón, así, claro, ¿qué jode aquí, así, mi toma militar fallida, así, ahí ya dije, ya estaba, no sé, 20, 30, 40% seguro de que esto es una mamada, así, pero donde cayó la ficha en sí, y dije que esta mierda, no es golpe militar, fue cuando el auto, ¿no?, de Zúñiga, quiso deslizar la puerta, de Palacio Quemado, ¿no?, la tanqueta, quiso deslizar, y salió ahí, ¿no?, el lucho arce, salió ahí, con su bastón de mando, dijo, ¿no?, este, le ordeno, yo soy su comando, su capitán, general, le ordeno que se tire las tropas, todo, que se pliegue, así, ¿no?, el otro, no lo va a hacer, no lo va a hacer, no, todos vieron ese video, ¿no?, pero viejo, está ahí el presidente, supuestamente Zúñiga, estaba haciendo este, supuesto golpe militar, es como si hubieras traído queso a ratón, está aquí la cabeza del estado, lo hagas, lo haces esto, y como él mismo había dicho antes, voy a, voy a posicionar mi estado mayor, mis ministros, yo voy a tomar el mando, voy a liberar a todos, y hasta aquí, tengo la cabeza, puedo ser presidente, entonces, lo primero que era, o sea, ¿sabes qué?, todos los militares, ir atrás sus PMs y demás, arresten a todos los ministros, arresten al presidente, todos adentro, listo, concretado el golpe militar, claro, pero que está ahí mascando, chicle, coca, no sé qué carajo está mascando ahí, y o sea, se hace putear con el presidente, se hace putear, y luego se va, se va, se vuelve, sí, se va, o sea, esto es una mamada, señores, es una gran mamada, aquí tienes que ser muy cojudo, para no darte cuenta de eso, con esto así, claro, y el arce ha dicho que estaba con chaleco antibalas, y que para enfrentar a Zúñiga, se había sacado, o sea, quién se sacaría su chaleco antibalas, o sea, chaleco antibalas o no, haya tenido o no, ese momento, lo único que, que tenía que haber hecho Zúñiga, si es que quería hacer ese supuesto golpe de estado, era arrestarlo, adentro, listo, ya está, he tomado el poder, es como que en las piezas del tablero de ajedrez, claro, acá es Zúñiga y listo, he ganado así, y estaba ahí el Zúñiga delante de él, era eso, pero no, se ha hecho putear, parece que se ha asustado, se ha dado la vuelta, se ha ido, y encima en la noche, sale de, ¿cómo se llama?, del estado mayor, y se hace arrestar, claro, y ha dicho que había preparado, que Arce le había dicho, claro, luego la noche dijo que esto era, ¿cómo se dice?, hablé con él, hablábamos, porque eran cuatro, jugaban basquetbol, los dos, ¿no?, que ahora se ha hecho ese audio viral, en TikTok, y todos se hacen la burla, mostrando, lo que le dijo, las cosas se van a poner difíciles, hay que preparar, y se ve la gente preparando asado, de todos se burlan, y justo Arce ha dicho ayer, ¿a ti igual te pareció eso?, para acabar, ¿te pareció golpe o no?, o ¿en qué punto tú dijiste, esto no es golpe?, yo no, no entendía que estaba pasando, primero no entendí, que estaba pasando, porque entraban como haciendo show, los militares corriendo, gritando, y eso bien X, después yo tenía que ir, a la Calatayud, y dije, ocho, y ahora yo no voy a poder ir, porque como estaba yo, supuse que estaba así, y siguieron subiendo videos, y hasta que vi la tanqueta, golpeando, entonces no hay nada, mejor me iré a la farmacia, porque estaba resfriado, y me fui a comprar antigripal, y ahí la gente pues estaba en pánico, yo no sabía, o sea, por algún momento, he pensado que si era un golpe, porque también al andar por las calles, he escuchado a la gente, que estaba haciendo filas, y dice, ay, por fin los militares, han tomado, si estos más, ya se estaban pasando, así, entonces yo decía, o sea, si les están apoyando a los militares, ah, bueno, he dicho, entonces, no sabía, luego he vuelto, y ya todos, Zúñiga se había ido, ya no estaba, entonces no, no sabía, y he visto la tele, y los medios igual del extranjero, y en Argentina, en La Nación Más, ahí, Eduardo Feynman, un periodista, ha hablado con no sé quién, y ha dicho, ah, entonces todo fue un show, todo fue un, el primero que ha dicho, que creo que no ha creído nada, y yo no sabía, yo por un rato he pensado, que si era un golpe de verdad, y que iban a convocar, a elecciones supongo, o sea, tampoco es que haría un golpe, una dictadura como de ocho años, así como de Báser, es que la gente también piensa eso, pero no creo, o sea, en estas épocas, no podría, lo máximo sería, pues llamar a elecciones, pero lo que me he puesto a pensar, es que, ya que tal si el Zúñiga, ya se cansó de los más vistas, y el mal gobierno, como ha dicho, convoca a elecciones, y otra vez gana el Más, que pasaría, yo eso he pensado, pucha otra vez, el Más nada raro, pero ha pasado eso, pues el 2020 ha pasado eso, por eso volví a pensar eso, es que es raro, es la democracia también, o como verías eso, podría pasar otra vez, que otra vez el Más gane, Más adelante, yo creo que, durante varios años, los últimos, incluso, desde los últimos 10 años, hubo esta cuestión, como que diría, estos avisos, que en este momento, se me viene a la mente, esto del cuento, de Juancito el Pastor, está bien el lobo, viene el lobo, y es mentira, siempre miente, cuando de repente viene el lobo, de verdad, puta ya se joda, yo creo que, eso es lo que pasó, en estos últimos 10 años, que decían, que el Más estaba en decadencia, que el Más va a caer, que el Más no va a ganar, que el Más, pero, en estos momentos, luego de que, el Más, ha afrontado, esta crisis económica, con la pandemia, y ahora la escasez de dólares, la crisis post pandemia, yo creo que, cada vez más real, se ve más, en la puta de la gente, en la calle, los vecinos, amigos, redes sociales, en todo lado, que ya está, bien hasteada, está bien harta, está bien amputada del Más, y yo, yo creo que, la próxima elección, o sea, no va a ganar el Más, va a, claro, va a tener, es la primera fuerza política, del país, va a tener su representación, todo, pero no, no va a ganar, no va a ganar el Más, va a ser otra persona, no sé, en este momento, está saliendo la cabeza, de Máfres Rías Villa, está saliendo ahí, una cabeza visible, e incluso, están diciendo, que Andrónico, también podría ser, una tercera ala del Más, entonces, yo creo que, tal como la gente, aquí en La Paz, ha hecho, en los últimos, 20 años, 24, 25 años ya, de que, no le ha dado el control, no ha votado por el Más, La Paz, es súper antimasista, nunca ha ganado, nunca ha ganado, Juan de Granado, dos veces, Sevilla dos veces, y ahora, el negro, Ares, no, yo creo que aquí, igual, o sea, ha hecho tanta mierda, el gobierno del Más, todo el general, que la gente ya está hasteada, y ya, no quiere, no quiere saber más, yo creo que no, no va a ganar, yo creo que yo también, es el momento del quiebre, creo, no sé qué es, pero, y si, y si, todo esto, han preparado los masistas, para posicionar a Evo, como que, ah, el Arce es una tontera, pero está Evo, que él ha gobernado bien, y vamos a volver a, a los años anteriores, creo que eso, por ahí también van, tal vez los masistas, o no, o sea, para posicionar a Evo, es que están haciendo todo esto, y creo que están creando una crisis, ¿no?, porque eso de los dólares, límites, límites en transferencias, lo de los combustibles, no, es como si quisieran recrear una crisis, la crisis, del 85, esta crisis, o sea, creada sería en el sentido de que, ponte, ellos hubieran, retirado el dinero, o robado, corrupción, lo que sea, pero esta crisis de los dólares, se arrastra mucho antes, que justamente hablábamos, en Olípicas, con uno de los invitados, José Gabriel, José Gabriel, ay, no soy bueno para los nombres, es un economista, es el director del banco, del Banco Central, entonces, él nos decía, de que esto se arrastra, desde mucho antes, justamente, por la falta de exploración, de pozos de petróleo, del MAS, ¿por qué? porque los pozos ya estaban explorados, las políticas, las pozos ya estaban explorados, antes de que Evo Morales, entre al poder, el 2005, las leyes, todo, ya estaban servidas, para que el MAS, pueda agarrar, y empezar, como tenía que tener la mesa puesta, o sea, se le hizo el banquete, o sea, los políticos anteriores, a Evo Morales, ya habían dejado toda la mesa puesta, ya simplemente disfrutó del banquete, pero este pelotudo del Evo Morales, no ha agarrado, y ha dicho, sabes qué, me he comido el banquete, muy bien, este, pondré, no sé, crearé chanchos, crearé vacas, haré sembrar arroz, y demás cosas, verduras, para que siga teniendo el banquete, no, exacto, no ha previsto eso, sino simplemente, se lo ha acabado todo el banquete, en estos más de 10, 15 años, y al final, cuando no ha tenido nada, justamente ahora, haciendo esto en alusión al gas, es que se ve, esta, esta falta de dólares, esta falta de gas, que está golpeando, a la economía del país, si él hubiera, hubiera explorado, si él hubiera explorado, campos gasíferos, en su gestión, hubiera encontrado, campos gasíferos, hubiera hecho, otras políticas, económicas, que funcionen, y no su trucho, modelo económico, plural, y no sé, de qué huevadas hay, que funcione, y demás, que es, rotundo fracaso, o sea, Bolivia en este momento, estaría mucho mejor, estaría mucho mejor posicionada, pero Bolivia está así, en la mierda que está, justamente por la falta de previsión, del gobierno del MAS, y todos sabemos, toda la plata que se ha farreado, con taladros, chinos, barcazas chinas, fondo indígena, etcétera, 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 cams, zapata, y ya, todos conocen, todo lo que se ha farreado, uno me diría en este momento, pero Evo Morales ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas buenas, pequeñas cosas buenas, ha hecho, pero en general, todo su gobierno ha sido un desastre, y lo peor ha sido el desastre económico, que ahora estamos sintiendo, por la falta de exploración, de campos vecinos, y entre la oposición, que ves que alguien pueda canalizar, todo ese malestar del gobierno, eso está en veríamos todavía, hay que ver ahorita, como te decía, Manfred puede ser uno, incluso si el, ojalá yo digo, que el andrónico, pueda darse la vuelta, y dejar de ser el títere de Evo Morales, pero yo creo que el andrónico, ha sido criado, para ser sucesor de Evo, pero no es que le va a golpear, sino que va a ser su heredero natural, bueno eso sí, o sea si el Evo pudiera, o sea volvería a ser presidente, instauraría la monarquía, la monarquía, y dejaría que Valís, su hija sea la presidenta, y así, solamente ellos, mi linaje, porque soy el elegido, como decía, el ojito somero, es nuestro dios, es nuestro dios, es el grado de pelotudez, de los ministros, de los empachantes del MAS, de que comparar con un dios, así de podrido está el cerebro de los masistas. Claro, es que hay un fenómeno de las religiones políticas, se llaman, y que les lavan el cerebro a los seguidores, pero eso es también lo raro, porque los que han empezado esto, son los fascistas de verdad, pero en Italia, los nazis, con Hitler, esas son las religiones políticas, que hacen creer que, son enviados de dios, digamos, entonces, van continuando con esa idea, claro, es una lógica de partido fascista, digamos, que tienen. son pensamientos que, o sea, no deberían de... Claro, no son democráticos, no son democráticos, eso es choco. ¿Y de Arias, qué te parece lo que le ha pasado ayer? Ayer, ¿no te has dicho por figura, y te dijiste, ¿por qué le pasó? A ver, yo he trabajado durante casi tres años en la gestión de Sevilla, pero, ojo, aquí tengo que ser marcado, que yo no he entrado a la gestión de Sevilla por haber, no sé, apoyado en campaña y demás, así. A mí me han llamado, justamente por el buen trabajo que estaba haciendo en Página 7, me han llamado para trabajar en la unidad de comunicación del Ejecutivo de la Alcaldía. Ah, nos hemos encontrado una vez en el Ministerio de Trabajo, ¿te acuerdas? Creo que sí, nos hemos encontrado. Y me encontraste, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. La cuestión es de que, o sea, hay protocolos en el movimiento del alcalde. El alcalde, antes de llegar a un lugar, siempre tiene su avanzada, tiene su avanzada que va a Ponte, no sé, su comunicador, su director de comunicación, protocolo, o sea, que primero llegan al lugar, ven cómo están, alí, están, ¿sabes qué? Sí, todo aquí, que llegue el alcalde, o que llegue la MAE, como dicen, que llegue la MAE, que llegue la MAE, allá de una vez, o sea, el alcalde, ¿no? Entonces, la máxima autoridad ejecutiva que llegue la MAE, ¿no? Entonces, llega, entonces, yo no entiendo, se estaban sacándose la mierda ayer, ahí, masistas y arsistas, a cada asalto, estaban haciendo corretear, estaba joda la cosa, y el Ares entra ahí, al medio de eso, no, quiero apaciguar los ánimos, quiero que, no dañen el ornato público, ok, ok, pero hace una pelotudez haber ido él mismo, ahí a hacer eso, por lo menos, no sé, manda guardias municipales, tantos guardias municipales que tiene, manda, no sé, 20, 30, 40, 50 guardias municipales, que digan, ¿sabes qué? El ornato se respeta, sí, y apoyando junto con la policía, listo, eso hubiera sido un plan inteligente, de Ares, pero el hecho de que él haya entrado, hasta incluso te da para pensar, en serio, te da, no puedo asegurar al 100%, te da para pensar que justamente quería, eh, ser un figurete, salir en cámaras, tal como pasó, en la, en la plaza Murillo, en el golpe de estado, ¿no? Que estaba ahí, en el medio, que no, que se retire, que esto, que lo otro, al final se ha hecho gasificar, ¿no? Y luego han sacado memes diciendo, no, ah, no, es que el alcalde ha pensado que los militares estaban tomando, ¿no? Y bueno, le han hecho un montón de memes, y al final, si ese ha sido el plan del negro Arias, le hacen lo tiro por la culata, y de este otro lado, le hacen lo mucho peor, o sea, viejo, el alcalde le hubieran sacado un ojo, o sea, si hubiera que lo ciega en este momento, era algo grave, Por poquito esa piedra, no le ha llegado al ojo, en este momento estaríamos hablando de un alcalde que estuviera ciego, y eso es algo muy grave, a nadie, a nadie generalmente se le decía una maldad así, yo creo que ha sido una imprudencia, espero que sinceramente que no haya sido por ánimo del alcalde de aparecer en cámaras, de tratar de limpiar esta su imagen, justamente que está tan dañada, tan dañada, tan defenestrada por justamente los casos de construcción de las loritas, porque se ha visto, ¿no? Que Harold Lora ha estado apoyando la gestión de, ha estado apoyando la campaña de Negro Arias, y haciendo un pequeño paréntesis ahí, en esto de Negro Arias, no he leído sinceramente ningún, que ningún medio periodístico, haya indagado o investigado, cuánto es que Harold Lora, en total, en todo, ha aportado, cuánto es que ha aportado, a la campaña de Negro Arias, ¿cuánto? Ah, no, nadie ha investigado. En ningún lado, o sea, sí, sí hay fotos en donde se muestra que él ha estado en campaña, que él ha apoyado, que ha estado ahí, que incluso ha pagado, ¿cómo se dice? En un hotel de los yungas, así, para, para toda su plana alta, todos así, ha pagado, el Harold Lora, así, dos, tres días, así, de estadía, así, con todo pagado, viejo, o sea, cuánto de plata se tiene que pagar para hacer eso, y eso, las cosas que se han visto, y lo que no se ha visto, entonces, ahí, viejo, hay realmente un gato encerrado, que yo creo que cuando un periodista, un medio, haga, si se pone a investigar, y sepa cuánto en realidad, él ha invertido la campaña de Negro Arias, o que incluso, tal vez, el Harold Lora, se empute y diga, sabes que yo le he apoyado con 100 mil dólares, con medio millón de dólares para ser alcalde, por sus campañas, entonces, ahí va a caer la ficha, y todos nos vamos a dar cuenta, que justamente todas esas leyes que estaban en, han sido aprobadas por el consejo, no solamente por concejales de Negro Arias, sino por concejales del MAS, como Pierre Chahine, que está ahí también al ojo de la tormenta, y el actual presidente del consejo, Chiquimia en este momento, y hasta incluso Oscar Sogleano, todos ellos, se van a dar cuenta de que, a propósito, han aprobado todas esas leyes, para favorecer a Harold Lora, o sea, está ahí, hay bastante, claro, tienen que investigar, entonces, si es necesario nomás el periodismo, con investigadores, que averigüen todo, movimientos, no sé, o sea, es algo bien turbio, y cesando ese paréntesis, y es justamente, para lavar esa imagen, tan dañada, de alcalde corrupto, con las loritas que tiene, y además, no solo corrupto, no lo digo yo, lo dicen las redes sociales, lo dicen los medios, incluso de ineficiente, que lo ven a su gestión, por justamente, cambiar tanto, a sus colaboradores cercanos, a sus, no solamente a sus secretarios, también cambia a sus subalcaldes, o sea, no hay una estabilidad, en sus secretarios, en sus alcaldes, los cambia constantemente, entonces, no hay como, haga una buena gestión, ahora, tratando de cubrir todo esto, yo imagino, como cientos, miles de personas, que ha ido a hacer el papel, no sé, de figureti, allá, y justamente, ahí casi le sacan el ojo, claro, ha corrido mucho riesgo, mucho, mucho, y ahí su, como te decía, a un inicio, su equipo de avanzada, es que falló, tendría que haber seguido el protocolo, sabes que alcalde, aquí se están sacando la mierda, entre masistas, usted no vaya, si quiere, mande 50, 50 frutillitas, como decían antes, 50 guardias municipales, y que ellos se hagan cargo, pero usted no entre, o una cuadra más antes, antes de llegar, esté ahí, en otra esquina, y darnos todo eso, porque podría pasar algo, mira, si incluso, había el antecedente, de que a Amparo Carvajal, la presidenta de la asamblea, premedente de derechos humanos, en la misma plaza Barroa, igual le han acosado, le han agredido, le han agredido, con tomates, con huevo, con basura, a ella, le han hecho eso, y el alcalde, estoy seguro, que sabe muy bien de esto, como te entras a la fauce del lobo, o sea, incluso hay un indicio más, o algo, de que él ha entrado por figureti, ha entrado para querer, en las cámaras, robar, que lo vean, así todo eso, porque le encanta hacer, salir con cámara, y está ahí como, ahí está, haciendo streaming, ves, o sea, no son coincidencias, ves, te pones a revisar un cacho, los antecedentes, ya son patrones de comportamiento, del alcalde, exacto, si, pues parece que estaría haciendo, una campaña de maquillaje, no, porque ahora en la Arce, están un montón de trabajadores, que están, barriendo, pintando, si, el parquecito, todo, quedan acelerables, y demás, si, ayer he visto, donde esa calle, que hacen letreros para negocios, en la, de la Vita, subiendo, y vi, pues estaba cerca, y había tres o cuatro personas, con chalecos celestes, y yo dije, ah, esta empresa debe ser grande, digamos, porque pensé que eran de los de publicidad, de los que hacen letreros, y paso por su lado, y era el gobierno autónomo municipal, o sea, he pensado, te han mandado a recoger un letrero, a cuatro personas, super numerarios, ¿no? Sí, sí, bueno, hay muchos temas que han quedado pendientes, como, los opositores, Smiley, Marín, COVID, los opositores, ¿en qué sentido los opositores? Ah, ¿qué te parece Manfred, como el mejor posicionado, digamos, porque en encuestas ha salido, ¿no? Ah, y le están atacando como masista también, ¿no? Otros grupos, claro, creo que los de comunidad ciudadana, ¿no? Claro, sobre todo, recientemente, ¿no? Que ha tenido esa reunión con los disidentes de comunidad ciudadana, y eso es lo que le ha dividido a Carlos Mesa, y a todo su, a todo su entorno, y los han atacado, ¿no? Pero, ni así van a poder gozar esa cuestión de que Manfred, en este momento, es uno, es uno de los candidatos presidenciales que está teniendo más fuerza, varias encuestas lo dicen, la preferencia de la gente está ahí, ¿por qué? Porque, mira, Carlos Mesa, o sea, ya es un político, que ha tenido dos momentos históricos para tomar la aposta, y tomar el poder, y ha fracasado, y eso es lo que la población le cobra, ¿no? Que en ambos momentos históricos, ¿94? No, ¿93, ¿o no? Ah, ¿2003, ¿o no? 2003 al 5. Está muy atrás, me estoy yendo. Claro, ¿cuándo era vicepresidente? 2003 cuando era vicepresidente, y el 2019, ¿no? Ah, estaba haciendo videos, no parecía. 2020, o sea, ¿por qué no sale? ¿por qué no sale? Y al final, creo que por la presión, decían, ha salido, ¿no? recién, o sea, estaba ahí. Camacho decía cosas, y él decía, no, o sea, era tibio, ¿no? Sí. Cuando ya estaba muy dura la cosa, ya recién cambiaba de opinión, decía lo que Camacho. Él, no creo, Tuto, ya es un político, o sea, ya pasó. Ya pasó. No, no pasa, de su 1, 2, 3, 4%, igual, Samuel de la Medina, igual, o sea, la gente le cobra el hecho de que haya sido uno de los que le haya convencido a Yanina Áñez para que vaya como candidata presidencial. sí, ha metido la pata, ¿no? Claro, junto con Sevilla, que también le cobraron, y justamente por eso perdió la alcaldía, ¿no? Tantas cosas, entonces, no creo que los antiguos políticos puedan, digamos, agasar y hacer. Yo creo que esta época es época de los nuevos, como te decía, bueno, la mafia de Sevilla no es tan nuevo, ¿no? Pero al final de cuentas es la preferencia de la gente. Pero tiene una posición conservadora, además, ¿no? Es conservador porque yo creo que, no sé si habrá cambiado, pero hay videos en los que dice que no está de acuerdo con los, con las agendas que hemos hablado hace rato de los, de los LGBT, sí. Sí. Bueno, es también militar, ¿no? Es militar también, sí, está así creado, sí. Y cómo, y cómo ves a Marín Kovic, que el fin de semana ha aparecido en ese, en ese evento de conservadores, ¿no? ¿Dónde estaba Milley? Milley, Bolsonaro, Bolsonaro, sí. Y él apareció y se proclamó como candidato, ¿no? ¿Él qué te parece? Sinceramente, conozco muy poco de él. Las últimas noticias que he visto era que le estaban dando millones de hectáreas, el INSA, y que al final ha sido desvertido, ¿no? Sí, desvertido, también eso. Claro, 24 mil hectáreas. La verdad, no conozco muy bien de él, pero yo creo que mientras más candidatos vayan saliendo, mostrando propuestas, yo creo que le hace bien a la democracia. Mientras más candidatos hagan así, hagan propuestas serias. O sea, ¿no estás de acuerdo con que formen un grupo? No, o sea, pueden salir, pueden salir varios, ¿cómo se dice? Varios candidatos, pero sinceramente, yo creo que va a ser muy difícil que todos ellos formen un solo frente. Va a ser muy difícil. imposible. Yo creo que desechar nomás esta idea. Mira, el 2019 ha pasado, y el 2020 ha pasado. Incluso desde antes ya estaba el Tuto, el Samuel con esa idea. Sí, pues, ves, ves. Que no dividan a la oposición. 2016, 2002. O sea, no ha resultado. Ni va a resultado. Y ahora no va a ser el momento en donde va a resultar. Justamente ahorita está, no sé, el Bunker, Virgilio, el Ema, y no sé quiénes más están diciendo, hagamos un solo frente, hagamos un solo frente. Al final, cada uno, como quien dice, jala para su lado. Claro, mientras más se juntan, son menos creíbles, digamos, porque se piensa en la megacoalición, que no están a cambio de regas. Ah, eso, la megacoalición, así. Entonces, no es la idea, ¿no? Yo creo que debería nomás juntarse, pero el elector debe decidir, digamos, en las urnas. Sí. Y si todos quieren decidir por un candidato, tienen que conducirse. Pues, ¿cómo ha pasado con Milley? Porque con Milley ha pasado lo mismo. Los opositores, que eran juntos por el cambio, a Milley le acusaban de ser kirchnerista, porque estaba dividiendo a la oposición. Sí. Y él no quería juntarse conjuntos por el cambio, entonces, él ha seguido por su cuenta, y le atacaban de funcionar al kirchnerismo, Milley es masa. Qué jodido. Sí, igual como aquí. Entonces, como él no quería. Como lo están haciendo al bombón, pues. Claro, exacto. Sí, porque le acusan de masista, entonces, él ha seguido con sus ideas, y la gente es la que lo ha elegido a él, ¿no? ¿Y cómo ves a Milley así como fenómeno, ya fuera del país? Milley, uf, viejo, puta, para hablar de Milley, a ver, viendo, ¿no? Justamente, el panorama internacional, las noticias, leyendo, lo que pasa. Yo me voy a basar, no tanto en el sentir, lo que dice la gente, la oposición, y el oficialismo, a Milley allá en la Argentina, sino los datos. O sea, los datos, uno de los datos que más me ha llamado la atención, ha sido de que, hasta antes del ingreso de Milley, las cifras en cuanto a la inflación, superaban las dos cifras. Sí, estaba alta. Siempre era arriba de dos cifras, la inflación, siempre. Nunca bajaba de eso. A lo largo de todos estos, gobiernos kirchneristas, incluso, de este cuate, que es el presidente de Boca, expresidente, Macri. Ah, sí. También. Ahora, mira, en medio año, si no me equivoco, un poco más de medio año. Muchas gracias por todo. Lo voy a cambiar de batería. Vale. Entonces, como te decía, mi estimado Gonza, las cifras ven, muestran, las cifras frías, de que en los anteriores gobiernos kirchneristas, incluso en el Macri, la inflación en Argentina subía a los dos dígitos siempre. Pero en estos seis meses de gestión de Milley, se ha visto que su plan motosierra, su plan de gobierno está funcionando. Porque, si no me equivoco, la inflación es de una sola cifra, es del 8 o del 7% nada más. Sí, ha bajado. Es una inflación histórica que hace lustros. Tantos lustros que Argentina no mostraba. Entonces, está yendo bien Argentina hasta el momento con esas cifras. Obviamente que está repercutiendo en la población, porque para lograr esas cifras tiene que ser de cortes. pero para que vuelva a ser Argentina una potencia tal como es Brasil, tiene que suceder esto. Tiene que suceder. Y ya, yo creo que de aquí al próximo año, o de aquí a dos años, Argentina va a estar dando ya esos vistazos de volver a convertirse en una potencia económica como lo era, no sé, como el ácido Brasil. ¿Y cómo ves ya para ir acabando esto de la batalla cultural que dice Milley, que se refiere a cambiar a la mentalidad también, porque, por ejemplo, has visto que la cultura, los artistas, siempre son de izquierda, ¿no? Y ven al Che Guevara así como un ícono. ¿Tú crees que hay un cambio en eso? ¿Tú cómo ves al Che Guevara y si hay ese cambio que dice Milley? ¿El Che Guevara, viejo? ¿Cómo lo ves al Che? ¿Crees que antes sí era un referente, ¿no? Yo he escuchado bastante de que, o sea, el Che Guevara, hay muchas historias, ¿no?, de qué es lo que ha hecho durante la Revolución Cubana, en donde iba junto con Fidel y sus demás generales o soldados oficiales, prácticamente a todos los que no estaban de acuerdo con él allá en Cuba, iban y los fusilaban, los pegaban, los encarcelaban, los, los masacraban, entonces, o sea, ¿qué puedes esperar de igualdad, de derechos, de personas que han actuado así contra su propio pueblo? ¿Qué puedes esperar? O sea, y tú, y tú agarras y dices, empiezas a alabarlos, a decir, no sé, que quería imponer, que quería atraer aquí, hacer un mejor país, el Che, y lo han matado, y empiezas a hacer celebraciones y demás, no ves la historia, que es lo que ha sido antes el Che, y es justamente lo que se quería implantar aquí, ser otra Cuba, en serio, yo realmente critico bastante que se le haga homenajes al Che. Claro, y tienen su rostro en los sindicatos, en las banderas de los sindicatos, ¿no? de las, los, las, las, Central Obrero Boliviana, las universidades, o sea, todos, casi todos los que se identifican con la izquierda tienen, ¿no? Sí. Tienen esto, pero es realmente lamentable ver que no se vici en la historia, y si a ellos les gustaría en este momento que Bolivia esté así como Cuba. Claro, no se entiende, ¿no? O sea, ¿qué les atrae, digamos? Claro, despedazada económicamente. ¿Y cómo entiendes eso, que les atraiga tanto, digamos? No sé, yo, en este momento, yo diría que es por ignorancia, por ignorancia, porque no, no conocen justamente ese lado, ese lado oscuro con el cual han empezado allá a tomar el poder en Cuba, y el cual querían implantar en el resto del país. Claro. Es eso. Hay otra cosa más que quería hablarte, justamente, que es sobre esta cuestión de los progresistas, ¿no? Los que son pro LGBT, los que son pro feminismo, pro abortos y demás. También hay ecologismo, ¿no? Sí, hay. Animalismo. Extremos, ¿no? Pero sobre todo estos otros que te nombro, los feministas, los pro LGBT y demás, que se los ve mucho más activos en redes sociales, ¿no? Ah, eso, sí, sí, sí. En redes sociales. Entonces, hay una censura, ¿no? ¿Cómo los...? La censura de los... La censura en los medios, ¿no? O sea, tú ves, recientemente en mis redes sociales he tenido una discusión, ¿no? No voy a nombrar a la persona, ¿por qué? Porque he tenido... O sea, para esta persona, el hecho de que si yo la nombrara, simplemente sería que la ataque. Entonces, no la voy a nombrar. Pero para los que quieren ver qué es lo que ha pasado, pueden revisar mi muro, porque todo está ahí, lo que ha pasado, que ha sido justamente alguien que incluso ha invitado al programa Podcast Urupicas, ¿no? Entonces, esta persona es, no sé, creo que es defensora de los LGBT, si no me equivoco, hasta incluso es feminista, y así, ponte, defensora de las minorías, así. Pero alguien que es defensora o defensor o defensora de las minorías, así como estas, que ahora quieren tener mucho más un amplio espectro, más visión, o sea, tener más visibilidad y tener más derechos, ¿no? Que es algo que está bien, no digo que está bien, yo tengo, yo tengo amigos que son gays, yo tengo amigos que son, no sé, feministas y demás, con los cuales me llevo muy bien, me llevo súper bien, tranquilo, todos tranques, igual ellos tienen sus ideologías, yo tengo las mías también, perfecto, y todos nos vamos ahí por un camino, llevamos la fiesta en paz, como se diría, ¿no? Pero cuando quieres imponer tu punto de vista a otra persona, vas a conseguir todo lo contrario a aquello que tú quieres, no es imponiendo, insultando, mintiendo, que vas a traer más adeptos a tu causa, no sé si tú piensas lo mismo, no vas a poder eso. eso es lo que te decía de lo que ha pasado con los medios, que repiten esas agendas y la gente está rechazando, pues no está de acuerdo con eso. Y justamente esta persona en mis redes sociales me tildaba de que yo soy un racista, eres un racista, porque tú haces este tipo de bromas contra la gente, era de un meme de Greta Thunberg y de un... Sí, pero antes de eso era de un meme que subí sobre las universidades del Alto, de la UPEA, de la UMSA y una privada, que subí un meme. Me casó si es así. Sí, de la UPEB. Sí, sí, sí. Ese fue el primero que empezó así a joder ella. Ni siquiera se coló a otra charla ahí, ¿no? Pero, o sea, yo no... O sea, a mí me gusta hacer un poco de polémica y ver, chequear qué onda, ver a dónde puede llevar este debate, esta charla, porque incluso yo mismo digo, yo no lo... Yo creo que nadie lo sabe todo. Yo no lo sé todo. Lo que hoy ponte puede estar bien, mañana puede estar mal. Entonces uno va aprendiendo cada día. Solo que uno tiene que tener esa... esa madurez, esa amplitud de mente para darse cuenta de eso. Que puedes cambiar tu idea. Puedes... Como tú te digo, estás pensando, por ejemplo, uno decía en el 2004 uno estaba emputado de las mega coaliciones, los partidos de derecha, y decía, a la mierda con todos esos pelotudos, ladrones, solo quieren la mamadera del Estado. Ahora voy a votar por el indio Evos, como dice Chávez, el indio del sur, voy a votar por Evo Morales. Listo. Evo Morales a poder, él yo creo que va a hacer algo bien. Y mira cómo ha salido. Claro. Y terminan reprimiendo, censurando. Se ha salido una mierda, se ha salido todo. Entonces... Ah... Claro, es un fenómeno que ha ocurrido con esto de las agendas y las minorías, porque quieren imponer y quieren censurar lo que ellos consideran que es correcto, pero la gente... No, pues tienen libertad también para decir lo que piensan. O sea, no toleran ni chistes, ni mentes. Por eso, no sé, creo que tienen... Ciertas cosas son sus vacas sagradas, como sus causas que ellos defienden, pero otras cosas, no sé, como la iglesia, el gobierno, la derecha, la izquierda, son cosas a las cuales se puede desechar todo el vaso, toda la mierda que tú quieras y no pasa nada. ¿Por qué? Porque, o sea, son unos corruptos de mierda, dices, ¿no? Sí. Pero, o sea, yo voy en el sentido de que no hay vacas sagradas. Eso yo creo que algo que les molesta a varios de los cuales han opinado en mis redes sociales, es que justamente he hecho este tipo de bromas, me han tildado de racista, que no, como es posible, no te has mirado tu cara de indígena y demás. Yo les respondo, pero obvio, los chistes igual son dirigidos hacia mí mismo, como les digo, los de mí mismo, entonces, aquí no hay nadie que sea, como diría, 100% de una raza pura, no sé, vamos a volver a 1940, a la segunda guerra mundial, porque si digo esa palabra, creo que te van a censurar en YouTube, mejor no la digo, ¿no? Entonces, no vamos a volver a la segunda guerra mundial ni ni se saliera en Alemania, ¿no? Todos somos mestizos, todos somos mestizos, entonces, hacerse la morla de uno mismo es lo primero que uno debería hacer para empezar a ver, no sé, a tolerarse primero a sí mismo, a tolerar a los demás, pero sobre todo cuando defiendas tus ideas, tus posturas, no lo hagas atacando, mintiendo, siendo muy duro, siendo, no sé, claro, te conviertes en lo que tenías que resistir, digamos, o sea, ellos están contra, por ejemplo, las dictaduras militares, digamos, de los 70 que eran sangrientas, eran duras, ¿no? porque hay fotos aquí en la Arce, con la gente así, en fila, pero ellos, y ellos regulaban, ¿no? qué se decía, qué no se decía, la otra vez igual justo hablamos con Juan Pablo de Rada, y él decía, si hay una dictadura, no podríamos hacer este programa, no, pues para nada, por eso. Pero ahora, digamos, si estas personas se sienten ofendidas, nos pueden denunciar y hacer, quitar el video, digamos, entonces no hay esa tolerancia, ¿no? En ellos que buscaban que la gente sea tolerante con ellos, ahora ellos son intolerantes, es raro, ¿no? Entonces, yo les podría, sobre todo, no sé, es una forma de, en la cual yo veo la vida, si quieres, si quieres traer gente, o agua hacia tu molino, o gente que apoya un poco más tu causa, sea cual sea, cual sea esta, ecológica, feminismo, animalista, medioambientalista, pero sobre todo LGBT, feminismo y demás, o sea, la peor forma en la cual vas a querer atraer gente es insultando, mintiendo, atacando, ahí es esto de tus amigos, claro, es esto, censurando y atacando, es esto de tus amigos, van a ver justamente cómo estás, cómo eres, y van a ir a, no te lo van a decir de frente, porque son pocos, ojo, son pocos los que de frente te dicen, qué estás haciendo mal, qué estás haciendo bien, o que incluso defienden sus ideas, pero te van a ver y se van a desencantar de tus ideas, te van a decir, no, sabes qué, yo creo que, no, no quiero apoyar su casa, no quiero decir nada a ella, porque, o a ella o a él, porque es realmente muy tosco, muy torpe, al momento de defender sus ideas, vas a orientar a más gente hacia tú, hacia el lado y que tú quieres apoyar, sea feminismo, LGBT o lo demás. Claro, viendo la política internacional, eso es lo que ha pasado, pues sí, por eso también ha salido Millet, Bolsonaro, Trump, en Europa Meloni, en Francia, no han logrado, pero Le Pen también ha crecido, está teniendo muy buen apoyo, pero hace unas semanas ha tenido un buen, ha ganado, pero en las últimas creo que no, pero sí, pues ya, creo que ya se está llegando ese momento, tal vez. Yo creo que sí, falta, para terminar, es toda esta cuestión, este tema, que es un tema bien polémico que se ve en las redes sociales, nos falta, no sé si es algo que tú has visto también, al igual que yo, pero de que más personas puedan dar sus opiniones sin, sin miedo a ellas mismas censurarse, porque yo siento eso, que muchos de nuestros colegas y amigos se autocensuran, no sé, tal vez por el hecho de que ponte, un amigo o una amiga trabaja en la alcaldía, o trabaja en la gobernación, o trabaja en el estado, o trabaja en un museo, o trabaja en un centro cultural, tal lugar, si digo esto, otra cosa, tal vez se van a censurar, se van a agotar, o tal vez se van a dejar de dar, no sé, algún tipo de beneficio X, o notas, o tal cosa, información, no sé, algo, o sea, te autocensuras tú mismo, yo creo que eso está mal. Claro, claro, por ejemplo, no podríamos hablar del alcalde, como hemos hablado, no ve, o sea, algunos por ahí dicen, no, no, del alcalde no se habla nada. viejo, es bien que has tocado ese punto, porque, como te decía hace un momento, esos tres años que estaba trabajando en la alcaldía, yo he sido crítico de, no sé, de la gestión municipal, pero sobre todo de algunos directores, que sí, o sea, ya se creían pequeños de ellas, pequeños de ellas en su laberinto, y que se creían los intocables, voy a nombrar así, un par, pero sobre todo uno, del Pumacatari, así, del Pumacatari, el que era el director, no sé, Coruta Sánchez, creo que era, y había otro más en salud, un director igual, habían otros más, pero prefiero tocar esos dos, entonces, o sea, que se creían viejos, o sea, no sé, la última Coca-Cola del desierto, a mí no me jodas, yo soy aquel mero mero, yo te voy a pasar esta información, este dato cuando yo quiero, no, no es el horario este, sabes qué, o sea, y cuando pedías algún tipo de información, esa información antes, no sé, se la daban creo a otra persona, preferían sacarle a ellos, no había el apoyo, no había la coordinación, o sea, no había nada, o sea, ellos hacían a su capricho, y justamente era algo que incluso, yo con mis directores de la unidad de comunicación, mis directoras, yo lo he conversado, sabes qué, me parece que este director tal, o este tal, o sea, no está haciendo mi trabajo, es una huevada, si puteaba yo, yo decía, pero Toño, no tienes que decir eso, no, son de la gestión, han hecho un buen trabajo, no voy a decir el nombre, obviamente, con quien he hablado esto, sabes qué he dicho, eso es lo que están haciendo, está mal, si ahora yo estuviera en un medio, que no se quede en la alcaldía, yo saco una nota sobre esto y lo saco, pero obviamente tenemos contratos ahí en la alcaldía, los cuales hay cierto tipo de cosas que no se pueden hacer, pero yo ahí adentro, con mis colegas de trabajo, mis superiores, incluso mis iguales, yo era bien crítico de ese tipo de actitudes, incluso mi propio director allá de comunicación, sabía que yo tenía una línea de trabajo, en el cual, o sea, no voy a permitir, de cierta manera, de que esas autoridades, quieran hacer de cierta manera lo que se les plazca, y que no quieran ser fiscalizadas, o sea, tuve problemas, pero como te digo, o sea, yo no me quedaba, yo no me quedaba callado, obviamente, que ese tipo de actitud, te va a generar cierto tipo de problemas, pero son cosas a las cuales tienes que enfrentarte, si no estás dispuesto, si no estás dispuesto a dejar esas cosas por alto, y decir aquellas cosas que piensas, lo mismo en ese tipo de situaciones, o en las redes sociales, como te decía, muchos colegas que se autocensuran ellos mismos, por las anteriores cuestiones que te dije, yo creo que no debería ser así, deberían de dar más su voz en las redes sociales, decir lo que piensan, sobre X o Z situación, y no solo estar en lo políticamente correcto, hay que tener criterio, hay que tener criterio, hay que tener bolas para hablar de eso, criterio y bolas, para empezar a discutir, porque repiten lo que todos están de acuerdo, porque al final, puedes estar de acuerdo o no con una persona, puedes tener diferencias, pero igual puedes llevarte bien con esa persona, entonces, es eso, es eso en este modo, seamos tolerantes, seamos tolerantes, y digamos, y no nos censuremos nosotros mismos, a decir lo que tengamos que decir, o en nuestros círculos sociales, o en nuestras redes sociales, defendamos aquello que nosotros pensamos que está bien, eso. Listo, Antonio, muchas gracias por acceder a esta entrevista, y espero que no sea la última, digamos, y podamos seguir hablando de tantos temas que surgen cada día, cada semana en el país al menos, porque, ah, te cuento que cuando la tarde que ocurrió este episodio de Arce, un contacto alemán que tengo un conocido, digamos, sí, me dijo, él tenía que llegar el 2019, ya, entonces, tuvo que cancelar su viaje, porque, su vuelo justo llegaba a la noche que llegó Camacho al aeropuerto, ah, entonces yo le dije, no, está grave aquí, está joda aquí, y canceló nomás, y luego él me mandó una nota de lo de Arce, y me dijo, ustedes hacen cada cinco años esto, ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo explicarías el país a un extranjero? ¿Cómo, que somos así? ¿Qué pasa, digamos, aquí? Ah, somos el país del despelote, aquí, ese país del despelote, lo ha creado un solo partido, el MAS, y por culpa del MAS, Bolivia es vista como un país conflictivo, que no tiene seguridad jurídica y nada, y las empresas no quieren, empresas extranjeras, incluso las nacionales, según eso, ya se han ido a Paraguay, está eso ahí documentado en los medios de comunicación, se han ido a otros países, acá empresas, Kimberly Clark, de Santa Cruz, se ha tenido asesorado otra, bueno, había comprado una empresa nacional, sí, pero o sea, la empresa en sí se ha ido, ¿no? Sí. Entonces, muchas empresas no quieren venir acá, justamente por este clima, que ha creado el MAS, que ya se ha hecho una costumbre de bloqueos, paros, jodas, huelgas, caseteras, con piedras y demás, eso es Bolivia. Sí, pues ha hecho parte de la cultura, ¿no? Por culpa del MAS, eso es Bolivia, y esperemos que haya, no sé, un acuerdo, o la gente se canse de esto del MAS, y le diga, basta en la próxima vez. Bueno, a ver, vamos a hablar de esos temas en otra oportunidad, gracias Antonio. Espero que puedas venir a Olupicas también. Ah, sí, pues podemos coordinar. Ya, listo. Gracias Antonio, un placer. Gracias a tu audiencia, TVNACAF, por haber aguantado así todo este tiempo con nosotros hablar sobre tantos temas random. Sí, y han quedado muchos, entonces vamos a estar pendientes para hablar más. Listo, gracias Antonio. Gracias. No, gracias a ti Gonzalo. Gracias.